seguimos hemos echado ya aquí parte del marisco estamos para sofreírlo para ponerle también los otros ingredientes ustedes miren que rico ahora mismo en su plena elaboración para amigos anímense yo aprendí esto aquí yo no sabía mucho de cocina pero el fuego y vamos haciendo trabajo así que seguimos poquito a poquito y paso a paso indicándole a ustedes seguimos en los cortitos en la cocina ya como ustedes ven estáis viendo la cámara es mejor la independiente todavía pero vamos a ver esto ya se la volvamos a poner aquí vamos a dar bien besito ya como lo había dicho hemos aplicado pimienta y pimienta para que esto con sabor y vamos ahora aquí a la parte de los vegetales dejamos agregar menos aquí a la parte de los vegetales le estamos agregando los vegetales para que pueda ir cubriendo forma nuestra mariscala señores que estamos haciendo y ahorita yo lo voy a enseñar allá el plato es terminado la cámara nos permite y podemos ver un poquito y ya cuando esté lista le vamos a hacer una toma más de aceite seguimos aquí en la cocina de cortitos